En un par de videos de este canal ya te he explicado cómo crear un podcast desde cero y subirlo a la plataforma Anchor, que al mismo tiempo se encarga de distribuirlo a Apple Podcast, a Google Podcast y a muchas otras plataformas de podcast. Hoy quiero enseñarte, debido a que alguien preguntó en el canal cómo subir a Anchor un episodio de tu podcast si lo grabaste en otra plataforma, si lo grabaste en tu computadora. Por ejemplo, en otro episodio yo te enseñé cómo grabar tu podcast, cómo agregarle música, cómo agregarle efectos de sonido en la plataforma Audition de Adobe. Asumiendo que lo grabaste en Adobe Audition, pero pudiste haberlo hecho en otra plataforma, aunque el que yo recomiendo y el bajo el que yo lo haría es en Adobe Audition. Asumiendo que ya lo tienes y que vamos a ver justamente lo que tienes en este instante, vamos a escuchar solo para estar seguros, sino que por más que leas este libro, cada vez recibirás. Ok, digamos que ya tenemos el audio. Si te fijas, aquí en este canal tenemos una pista con música y voz. Aquí tenemos solo música. Comencemos con el primer canal. Ahí tenemos, mezclamos abajo, hay música, arriba hay voz. Y luego aquí tenemos música en el del centro. Los proverbios. Entonces, si te fijas, en tres canales hicimos varias grabaciones. Una vez que ya lo tienes, pues asumiendo que esto ya lo tienes tú, vas a exportarlo, vas a hacer una mezcla de varios tracks, vas a grabar toda la sesión y la vas a convertir a MP3. Y una vez que ya lo tienes listo en tu computadora, estamos preparados para subirlo en Anchor a través del navegador desde tu computadora. Vamos a ver, estás en la página principal o en la pantalla principal de Anchor. Vas a escribir tu correo electrónico, tu contraseña para ingresar en Anchor. Una vez que ingresas en Anchor, estamos listos. Entonces, si te vas a la parte de arriba a la derecha, dice nuevo episodio. Haces clic en este enlace donde vas a buscarlo a tu computadora o simplemente, si ya lo tienes localizado en una carpeta, lo arrastras y lo sueltas. Dependiendo de la velocidad de tu conexión, esto podrá demorar un par de minutos. Si te fijas, dice que ya lo está subiendo. Ya va por 30%. Es muy importante que tú aquí podrías previsualizar o escuchar el podcast solo para estar seguro o estar segura de que lo que subiste es correcto. Es lo que tú necesitas publicar a que me acompañes cada día y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces ya verificamos que el archivo se subió correctamente y estamos listos entonces para guardar. Donde dice guardar el episodio, le damos clic y nos ofrece la alternativa de colocarle un título. Que eso es una de las cosas más importantes que tú debes hacer, porque dependiendo del título que tú le pongas, es como el gancho. Es lo que hará que las personas lleguen y escuchen tu podcast. Hay gente que ya te conoce y va a ir a buscarlo y hay oyentes fieles. Existen oyentes fieles que lo que sea que tú subas lo van a escuchar. Sin embargo, la idea es que cada vez más personas nuevas lleguen a tu podcast. Si alguien escribe en el buscador de la plataforma de podcast sobre determinado tema, entonces esas palabras de tu título o de la descripción de tu podcast harán que las personas te encuentren fácilmente y te conozcan y probablemente se queden escuchándote. Por eso entonces vamos a ir a colocar un título. Es una de las características más poderosas que existe el título, porque es lo que llamamos el gancho. Con el título nosotros podemos hacer que las personas se hagan una idea de qué van a encontrar en tu episodio y si vale la pena quedarse a escucharlo. Ya hemos colocado un título que describe el podcast que estamos publicando en este momento. Ahora vamos a redactar una descripción. Hay personas que dicen que la gente no lee. Yo creo que las personas sí leen, especialmente dependiendo de tu público meta. Además, las palabras que escribes en la descripción servirán para que otros puedan encontrarte y una vez que te encuentren puedan hacerse una idea de tu contenido antes de ir a escucharlo. Porque hay personas que no te van a escuchar, pero las palabras descriptivas que tú coloques podrían servir como gancho para que se queden contigo. Y una vez que hemos escrito también ya la descripción, procedemos a colocar la fecha en la que queremos que se publique. Recuerda que tú puedes publicar en este momento. Ya está la opción por defecto para que se publique en este mismo instante o puedes programarla o calendarizarla para fecha posterior. En mi caso voy a colocarle, por ejemplo, el 16 de junio. Es muy importante que coloques la hora en la que quieres que se publique. Hay personas que dependiendo de el horario en que su público meta está conectado o está escuchando, así lo colocaría. Hay personas que simplemente le dicen publiques allá. Sin embargo, una de las cosas que te puede servir para que tenga mayor alcance y que más personas lo escuchen es publicarlo en las horas en que las personas te están escuchando. Eso te vas a dar cuenta o de eso te vas a dar cuenta cuando veas las estadísticas una vez que vayas publicando. Lo ideal es que publiques probablemente entre 8 y 10 de la mañana en tu zona, dependiendo si tu público meta es de tu misma zona horaria o que publiques en un horario en el que más personas de diferentes usos horarios están escuchando. Por ejemplo, si tú estás en México, dependiendo de a qué hora están conectadas las personas que tú quieres llegar a esa hora lo publicas. Pero si están en España y tú estás en México, entonces debes tomar en cuenta que son 6 o 7 horas de diferencia, dependiendo de la temporada, para publicar esos contenidos. Yo lo voy a publicar a las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana es una buena hora para la zona en la que yo estoy, para el resto de Latinoamérica, incluso en España. En este momento, si yo lo publico a las 7 de la mañana, son a las 3 de la tarde. Así que todavía es un buen horario para publicarlo. Así que luego me permite cambiar la fotografía, porque una de las cosas que puedes hacer con tu podcast es que a cada contenido le colocas una fotografía para que lo identifique, así como las miniaturas en YouTube. Yo le voy a colocar que es la temporada 2, ya que después de un tiempo de no publicar nada en este podcast, este va a ser el primer episodio de la segunda temporada, porque voy a retomarlo para publicar contenido en este podcast. Así que temporada 2, episodio 1, tú le pones si es tu temporada 1, si es tu episodio 1 o episodio 15, tú lo vas colocando. Te pregunta qué tipo de episodio es, si es completo, si es un avance. Entonces, pues en mi caso es un episodio completo el que estoy subiendo, no hay contenido explícito, es limpio. Entonces ya estoy listo para publicarlo y solo debo. Tengo dos opciones guardarlo como un borrador en caso de que quiera verificar que todo está, que todo está bien, que todo está en orden. Luego me da la opción de ya calendarizar el episodio en la descripción de este podcast. Si tú te fijas, yo utilicé negritas. Para mí es muy importante porque eso ayuda a la lectura, facilita que las personas lean con fluidez, que haya descansos y tenga un ritmo mejor el texto. Ahora sí, entonces ya dijimos que se va a publicar el 16 de junio a las 7 de la mañana y yo estoy listo para calendarizarlo. Una vez que le digo se publica, ya queda con su fotografía, con su título, en el horario que yo le indiqué y pues no hay estadísticas obviamente porque no se ha publicado, pero aquí se verán las estadísticas. Podría yo de nuevo escuchar o asegurarme de que lo que subí. Antes para recibir el consejo de prudencia, entonces ya estamos listos. Una cosa que debes tomar en cuenta es que una vez que tú lo calendarizas, la plataforma lo va a publicar, lo va a difundir. Sin embargo, hay personas que están en otras cosas, no están esperando. Hoy se publica el episodio del podcast tal. Probablemente tengas uno que otro oyente que se comporta de esa manera o es tan importante tu contenido que sí va a estar pendiente, pero la mayor parte no es así. Así que te recomiendo que utilices todas tus redes sociales y tienes una lista de correo electrónico para hacerles saber a las personas que ya se publicó tu podcast. Ya sea que lo publiques una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Hazle saber a tu gente que has publicado. Si no, es probable que te quedes con estadísticas bajas porque las personas no se dieron cuenta o simplemente están en otra cosa, escuchando otros podcast, incluso que sí le hicieron saber que ya publicaron su contenido. Así que no lo olvides. Es importante hacer saber a tus oyentes. Es importante saber a tu público que estás publicando nuevo contenido. Espero que este video te funcione, te sirva, te ayude a publicar. Es muy importante. Por ejemplo, en este instante, cuando yo estoy grabando este video, ha comenzado a llover. Es probable que escuches gotas de la lluvia que no te paralice nada. Va a haber siempre excusas que hace mucho calor, que hace mucho frío, que ladró un perro, que un gato está por ahí haciendo ruido, que la lluvia se escucha, un ventilador. No te dejes parar por las excusas, que nada te detenga. Un podcast tiene esa facilidad de que tú puedes decirle al oyente, perdón, pero el perro del vecino está ladrando. O tú podrías decir, mira qué rico, ya comenzó a llover y seguir platicando de tu podcast. A las personas que te escuchan normalmente eso no les molesta. Dependiendo de la temática que estás abordando, incluso podría ser algo que te permita conectar más con las personas por la naturalidad. Espero que te sirva este episodio, espero que te sirva este video y que publiques muchos más episodios de tu podcast. ¿Quieres más sobre podcast? Aquí tengo más videos. Vamos a verlos. Haz clic. Míralo ahora mismo. Haz clic. Míralo ahora mismo.